En el día después estamos preguntando a todos los entrenadores, al margen del resultado, ¿qué les ha sacado una sonrisa hoy? Al margen del resultado y de la victoria, ¿qué otra cosa le ha podido sacar una sonrisa en el día de hoy? ¿Cómo, perdón? ¿Qué le ha sacado hoy una sonrisa? Dejando al margen un poco el resultado, ¿qué le ha sacado una sonrisa en el día de hoy? ¿Perdón? Al margen del resultado, ¿qué le ha sacado una sonrisa en el día de hoy? Gracias. Pues ver sobre todo al vestuario contento. El hecho de que mis jugadores no tengan buenos resultados y sin embargo den todo como lo han hecho hoy y eso no se les puede reprochar, es para sacarte una sonrisa. El gol de Quique, por ejemplo, ¿no? Que lleva cuatro, no, cuatro no, octubre, nueve de diciembre, pues casi cuatro meses jodido por no meter un gol. Una sonrisa me cuesta ahora mismo sacarla, pero cuando me he despertado que ha llamado mi familia, que es mi santo, me han felicitado. Esa es la sonrisa de hoy. Málaga en general, ¿no? Cuando entras aquí entras como en casa, cuando entras en el estadio, como te decía antes, son todos sonrisas porque veo a muchísimos amigos que hacía un tiempo que no veía. Hoy nada, a veces que sí, ¿eh? A veces que sí, pero hoy nada. Hoy realmente no estamos copas a las sonrisas, lo tenemos unos días. Ver a los que están alrededor, que están con la sonrisa, después de un mes que no lo teníamos. El trabajo de los chicos, cómo han trabajado los kilómetros que han hecho, cómo han competido, con qué humildad, ¿no? Sobre todo eso. En cero, de Movistar Plus.